Dime, si tu corazón se acelera cuando me miras Si te sientes la más feliz de este planeta Cuando me abrazas, me acaricias, cuando me besas Dime, si suspiras al mirar mis fotografías Y presumes delante de todas tus amigas Que a ti te quiero, que a ti te entrego, amor sincero Dime, si tu corazón se acelera cuando me miras Si te sientes la más feliz de este planeta Cuando me abrazas, me acaricias, cuando me besas Dime, si suspiras al mirar mis fotografías Y presumes delante de todas tus amigas Que a ti te quiero, que a ti te entrego, amor sincero Déjame decirte que también me pasa lo mismo cuando tu lo ves Pero no puedo disimular Ya casi todo el mundo sabe la verdad Ven mamita linda, vamos a bailar Y enterar al mundo nuestra gran verdad Mueve tus caderas, haz las estrellas brillar Que desde la luna me pondré a gritar Hace tiempo ya eres mía Nos amamos noche y día Juntos en mil caricias Te entregamos nuestras vidas Hace tiempo ya eres mía Nos amamos noche y día Juntos en mil caricias Te entregamos nuestras vidas Tus brazos conociste Mis brazos conociste el amor Mis brazos conociste el amor Para el mundo, charanguito Potosíno Déjame decirte que también Me pasa lo mismo cuando tú lo ves Pero no puedo disimular Ya casi todo el mundo sabe la verdad En la vida linda vamos a bailar Quedar al mundo nuestra gran verdad Mueve tus carreritas, haz las estrellas brillar Desde la luna me pondré a gritar Hace tiempo ya eres mía Nos amamos noche y día, hundidos en mil caricias Nos entregamos nuestras vidas, hace tiempo ya eres mía Nos amamos noche y día, hundidos en mil caricias Nos entregamos nuestras vidas En mis brazos conociste el amor En mis brazos conociste el amor Cuarta clave Cuarta clave En mis brazos conociste el amor Nos amamos noche y día, hundidos en mil caricias Nos amamos noche y día, hundidos en mil caricias Nos entregamos nuestras vidas, hace tiempo ya eres mía Nos amamos noche y día, hundidos en mil caricias Nos entregamos nuestras vidas En mis brazos conociste el amor En mis brazos conociste el amor Cuarta clave En mis brazos conociste el amor